¿Qué es la Universidad Nacional de Córdoba? 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 algo inherente a la relación enseñanza-aprendizas, ese malestar, que uno vive como docente sea, sacarnos del lugar de la comodidad que solemos tener, pienso en esas cuestiones me parece que son fortales. Pero de todas maneras me parece que uno va aprendiendo a reconocer la satisfacción aún en la virtualidad, ¿no? Sin duda, a medida que los propios estudiantes van dando muestra de decir, qué bueno esto que hicimos, esto que pudo compartir, porque a la vez la virtualidad no solo hace un espacio de videollamada, ¿no? Tiene ese espacio asincrónico que nos permite ordenarles y llevar adelante una clase con distintas actividades, con una guía de lectura, con videos que pueden interactuar en este recorrido, y entonces a lo mejor lo que antes hacíamos en un tiempo de dos horas, hoy lo hacemos en una clase sincrónica de 40 minutos recopilando un recorrido que han hecho a sus tiempos, tiempos también hogareños, ¿no? Porque también se cruzó el espacio de la casa, del hogar, ¿no? A veces uno está dando clase y pasa por atrás un hijo, pasa por atrás un padre, ¿no? Entonces digo, de repente se cruzaron factores que no estaban vigentes en una clase antes de la pandemia. Me parece que lo que Mónica está planteando para los alumnos humaniza la figura, porque me parece que le da cierta flexibilidad, ¿no? Sí, Marcela. Sí, pensaba recién esto de lo que ustedes en algún momento también dijeron, y remitiendo al espacio, cómo en un espacio uno circula como docente, está más fuerte el proceso de exposición, y cómo también en este nuevo formato aparece bastante el conversatorio, mucho más como práctica que la exposición, que eso también es como una fortaleza en este proceso, como la cuestión de estrategia más orientada al conversatorio. Yo pensé bastante sobre eso en relación a las clases, cómo tendrían que ser, y si ese formato por ahí que uno dice, exposición dialogada, bueno, cuánto de eso y cuánto de conversatorio uno incorpora en las clases. Yo no sé qué les habrá pasado a ustedes, pero en el ciclo clínico, la mayor parte de nuestros alumnos no se animan a hablar. Entonces, se expresan a través del chat. Entonces, hemos tenido que improvisar que haya un docente que lee los chats e intervienen aportándole al expositor la respuesta a la pregunta que ha hecho. Son muy pocos los alumnos que abren su micrófono y verbalizan su respuesta. ¿En la experiencia de usted esto ocurre también o cómo se manejan? Acontece y ahí no solo entra a tejer el estilo personal del docente, sino algo que también le imprime sello al tipo de comunicación que uno puede lograr y que tiene que ver con la lógica del contenido, ¿no? Aquello que circula por la clase, verbal o sostenida en una presentación de fondo, a modo de pinzarra, requiere una naturaleza de respuesta que está contextualizada por aquello que uno enseña, ¿no? Yo he visto muchas clases de matemática y física donde los profes están muy ansiosos por obtener respuesta porque la verdad que la respuesta corporal no está presente por los medios virtuales como está en el aula y resulta ser que para poder resolver un interrogante que nace de una situación problemática hay todo un proceso también que esperar, ¿no? A mí me parece que esto podría ser un aspecto a reconsiderar en el uso de los espacios báulicos como el estilo personal docente, la naturaleza de la carrera y la naturaleza del contenido requieren formas específicas, formas que estemos en sincronía de trabajar. Lo que también me parece que es interesante porque yo cuando no estoy con otro colega que me ayuda le requiero la ayuda a uno de los alumnos que están presentes y se integra muchísimo leyendo los chats de sus compañeros en donde se lee el nombre del alumno y lo que el alumno dice. A veces también es bueno incorporar, que es lo que he hecho también en alguna de mis clases, el recurso de que previamente complete en un Padlet, un foro y compartir en pantalla ese foro y entonces ahí el estudiante se anima a reformular o a contar lo que él expresó en ese foro, en ese Padlet, en ese mural, ¿no? Entonces, darles pequeñas ayudas y pistas para que haberlo pensado antes facilita la participación en este momento.